El banco no puede otorgarle una prórroga, el pago tenía que hacerse, lo siento. ¿Dónde voy a vivir? Le suplico a usted, por piedad. ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Seguridad! ¡Basta! ¿Qué hizo que me avergonzara? Has huido mi sangre. Tú muy pronto serás quien venga a suplicar. Tal vez la maldijo alguien. Es la Lamia. Solo la invocan los gitanos con las escrituras más demoníacas. Los primeros tres días aparece como un espíritu maligno que atormenta a sus víctimas. La Lamia vendrá para llevársela. ¿Llevarme a dónde? Viene por el dueño del objeto que está maldito. Arrastrame al infierno. Viernes 31 de octubre a las 9 de la noche en Sorpresivos. Conéctate a Canal 6.